El Instituto Universitario de Tecnología de Los Llanos, ¿qué interpretaba usted allí? Pertenecía a la coral del IUT de Los Llanos, con el maestro José Oscar Guerra, que en paz descanse. Una persona que aprendí mucho de él, sobre el canto, sobre la forma de ejecutar la voz. Porque uno nace, como se llama, crudo, crudo totalmente. Pensaba que me decía emburrado. El primer coche de uno es la burra. Claro, para trasladarse en el campo. Pero bueno, así, Moreno, uno ha ido trabajando, haciendo por nuestro país, por uno mismo, porque uno tiene como figura del canto, tratar de pulirse como ser humano, como persona, para poder lograr el éxito y llegar al corazón de cada uno de los venezolanos. Perfecto. Pero nosotros nos sentimos complacidos de que tú estés aquí, porque eres la primera estrella de música venezolana que está en nuestra noche. Gracias. Por TV a las 7. Por TV a las 7 de la noche, todos los domingos. Claro que sí. Y recuerden que nuestra etiqueta de hoy es Moreno Llanero, ¿no? Moreno Llanero, arroba el Moreno Michael en las redes sociales y sus redes sociales, hermano. Díganlo. La mía es Armando Martínez Oficial. ¿Qué? Armando Martínez Oficial. Ah, Armando Martínez. Yo escuché su oficial. Armando Martínez Oficial. Y bueno, bueno, ahora yo como Armando Martínez le voy a cantar a todos ustedes una canción que... Uy, te queda bueno el sombrero, ¿eh? Sí. Me lo apreté yo misma. Sí, señor. La misma talla. Mira, ¿cuál fue tu primera canción? La canción que te dio el éxito. Mi primera canción es una canción que cuando participé en el festival Panoja de Oro, que te dicen el cascabel, ¿verdad? ¿Ah? Qué bueno el maraca. Le dicen el cascabel, chaval. ¿Por qué le dicen el cascabel? Porque menean la... Porque tienen la maraca en la cola. Tienen la maraca en la cola. Lo agarramos fuera de base, chavalito. ¿Cuál era esa canción? Canta un pedacito de esa canción para que la gente sepa. Eh, de letra de Reinaldo Alma, música de él. Lucerito, lucerito, lucero de la mañana. Tú que sabes cuánto sufro, dale un consuelo a mi alma. Para mí no hay alegría, para mí no hay luna clara. Para mí soy no hay momentos que me hacen perder la calma. Serán bajadas, serán subidas. O serán las cuentas de ahorro de la hipocresía. Serán testigos, serán espías. O serán los tantos tropiezos de la vida mía. ¡Eso! ¡Viva Venezuela! Bueno, ahora nos vas a cantar un éxito tuyo rotundo. Que es esa canción que se llama... Hoy no trajimos conjunto. No, no, hoy no trajimos conjunto. Pero tenemos la orquesta de Mañito Junior que es capaz de acompañar... Tenemos a Chacalito que es bueno en cuatro. También. En maraca. Para que anden bueno en cuatro. Sí, correo. Nos vas a cantar esta canción que se llama... Déjate querer. Déjate querer. El aplauso para Armando Martínez. Déjate querer. Aplausos. 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 Mujer, déjate querer Como yo te estoy queriendo No entiendo por qué motivo Me tienes así sufriendo Viendo que por culpa tuya Ya casi me estoy muriendo Mujer, déjate querer Como yo te estoy queriendo No entiendo por qué motivo Por qué motivo Me tienes así sufriendo Viendo que por culpa tuya Ya casi me estoy muriendo Déjate querer Como el viento ama las nubes Y la luna los luceros Como amada los barrancos Los tucusos barranqueros Como ama la canoa A su humilde canoero Déjate querer Como el río a las quebradas Como la garza al estero Como queremos al tearo Todo aquel que es buen guanero Mujer, déjate querer Como quererte yo quiero Mujer, déjate querer Mujer, déjate querer Mujer, déjate querer Mujer, déjate querer Como yo te estoy amando Es tiempo de comenzar De comenzar Seguir así sin resabios Sabes que hasta doy la vida Por un beso de tus labios Vida, mi adegate amar Como yo te estoy amando Es tiempo de comenzar De comenzar Sin iras y sin resabios Sabes que hasta doy la vida Por un beso de tus labios Déjate amar Como amar los coleadores A su buen y fiel caballo Como amar los aguaceros Los blancos lirios de mayo Como amar a medianoche El primer campeón del gaño Déjate abrazar Como las enredaderas Abrazar los alambrados Como la arena en la playa Se abrazan a los quijarros Como se deja la palma Abrazar del matapalo Déjate querer Vida de mi amor Ya regresamos Con más diversión En nuestra noche Con el Moreno Michael Con el Moreno Michael A más diversiónWorld Hable de mi amor A más diversión A más diversión